¿Cómo hacer feliz a un niño? De una manera sencilla. La historia está en Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca. Es la historia del Pequi. Sus padres le crearon una ducha muy especial. Hola, ¿quiere a ver esto? Voy a luchar. ¡Soy de la ducha! ¡Soy de la ducha! ¡Soy de la ducha! ¡Vaya a la ducha! Y acá estoy con su padre, Jorge. Jorge Velasco. Su casa está ubicada en plena carretera entre Lobo Guerrero y Buga. Y ellos aquí tienen su paraíso. Sí, paraíso. Su paraíso. Y allá al fondo está el Pequi. ¿Por qué? Decidimos venir a conocerlo. Y vamos a conocer cómo viven y cómo es la historia de la ducha. Y arranquemos a conocer la casa. Vamos, Pequi. La casa fue construida. El papá y la mamá tienen detalles. Y el primer detalle que uno se encuentra en la casa es cuál, Pequi. ¿Esto dónde está mi nombre? Eddie y Lauren, que es mi hermanita. Pero es conocida como la chusqui y un corazón. Bueno, estas son huellas que nos hicimos. Esta es la huella de mi hermanita. Esta es la huella mía. La de mi mamá. Y la de mi papá. Hasta los cuatro aquí. ¿Y por qué esa idea? No, quisimos tener un recuerdo porque es que esto era tierra. Entonces lo hicimos ahí con cemento y todo. Y quisimos tener un recuerdo bonito cuando llegáramos. Y tener algo que nos recuerde que empezamos de a poquito. Y vamos armando un poco más la casita. Y vamos a hacerle poco a poco. Bueno, y aquí se asienten las tractómulas permanentemente pasar, ¿no? Ese es el problema de hacer los videos acá, que el ruido no me deja casi los videos. Además, porque ellos tienen un canal de Facebook y tiene de YouTube, ¿no es cierto? Y también de TikTok. De TikTok también. Es que ese video ya ha tenido cuántas reproducciones. Va por 11 millones, ya casi va a llegar a 12 millones de reproducciones. Y la niña también es... Artista, ¿no? ¿Cómo le llaman? La chusqui, la chusqui. ¿Y qué hace la chusqui? Pues hace videitas así, cosas que le pasan. La mamá lo graba y cosas que le salen a ella y yo lo subo. ¿Qué hace chusqui? ¿Qué hace chusqui? Estoy buscando con esto. Ay, bueno. Listo. Entonces vamos ahora sí a conocer la casa. Que la veo que la tienen muy organizadita, muy linda. Hay detalles por donde uno se mueve aquí en esta casa. Hay detallecitos muy lindos. La tienen muy cuquita, bien tenidita. La mujer, la mujer, la mujer es la que pone arreglo eso. Bueno. ¿Puedo hacer algo? Sí, claro. Antes aquí había dos baños, pero nosotros tumbamos eso y construimos este que nos salió así. Porque antes no era este baño aquí. ¿Era pequeño y ahora está más grande? Ahora lo hicimos así. ¿Les gusta mucho estar en el baño? Más grande más grande. Ay, qué bueno. Más grande y construimos un trape de ladrillo. Bueno, allá lo construyeron de ladrillo. Y nos vamos con la chusqui y el pequi a conocer la casa. Aquí la casa, la familia, una familia muy linda, trabajadora. ¿Tú en qué trabajas? Otro ratón. ¿Y usted? No. A mi casa. Yo voy aquí. Cuidado. La felicito porque tiene llena de detalles la casa, muy linda. Muchas gracias. Yo también me voy a quedar. Ay, bueno. ¿Y tú? ¿Los dos estudian? Sí. Yo estudio mucho por las popetonas. Ay, bueno. Tan bella. ¿Y? Yo sí estudio, pero mi trabajo es el youtuber, que me dijeron que es un trabajo ser youtuber. Entonces yo lo tomo como así. Bueno, iniciamos por acá. Bueno, iniciamos. ¿Por dónde? Por la pisa de mi mamá y mi papá. Bueno. Vamos a conocer la casa de Pequi. Bueno, la gracia más grande le colocan ahí su comita. Pero mientras aquí verme mi mamá, mi papá y Lauren. Yo duermo en la cama de allá que ahorita la más. Esta es la cama y esto es uno de 5 mil, pero ya es de Lauren. Y lo mejor de esta casa es la vista. Eso veo, qué linda. Porque cuando se da el arte de sed, se ve hermosísima esa vista. Y esta es tu mascotita, tu gatito, ¿cómo se llama? Canela, es una gatita. Canela la gatita, hermoso. No puedo dormir allí sola. ¿No puedes dormir sola todavía? No, en la gatita no. Bueno, sigamos a ver qué más vamos a conocer. Aquí tenemos el control, el televisor, una libreta que la llevamos a la iglesia porque nosotros amamos a la iglesia. Aquí tenemos el cajón de la ropa de mi hermanita. Aquí está la ropa sucia, la chancla de mi hermana, los zapatos. Está muy linda tu casa. ¿Pero qué es? Y aquí hay como los jabones y todo eso. Y aquí está mi cama. Sí. Linda. Aquí está mi armario, aquí está la ropa de salir. Ay, tienes ropa muy linda. ¿Estos qué son los zapatos de? Zapatos porque todavía no me siguen, son 33. Daya 33. La tienes, ¿y quién organiza y quién dobla? ¿Tú también doblas aquí? Yo doblo, pero todavía no doblo tanto porque... Todos colaboran. Sí. Bueno, ahora sí, vámonos para la cocina donde tu mamá para que nos cuente la historia de la ducha. ¿Te parece? Sí. Bueno. Listo, ya. Aquí está Pequi y acá está la mamá. Y la mamá se inventó esta ducha que fue como? Le echó juego, cogió y la hizo. Sí, está lento. Le abrió huequitos. ¿Y por qué hizo eso? Más que todo por la niña y por el niño para que se divirtieran ahí en el chorro. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Usted dónde aprendió a hacer? ¿Esto qué es? Es una bombilla. Era una bombilla, pero ya... Sí, es que teníamos de esas. Ah, ¿son de estas las bombillas? Sí. Ajá. ¿Se dañó? Sí, esta se dañó y yo pensaba usar era un tarro de gaseosa. Sí. Y cuando vi como una idea de este y usé este, entonces ya. Me pareció chévere porque se agusta, se puede sacar. Entonces, eso fue lo que lo hizo que quedara fácil de ponerlo en la ducha. Ajá. Y aquí no toca ni siquiera. ¿Y cómo fue el trabajo? ¿Usted cogió esta puntillita? Sí, yo cogí la puntilla y con el trapo de la cocina, pues calenté con una vela calenté y la iba metiendo allí. Con esa. Sí. Y ya, eso fue todo. Bueno, doña Gisela, ahora sí vamos a conocer la casa y vamos a llevar la ducha que se inventó, claro, que lo aprendió también en YouTube. De internet. Pero la felicito que tiene una casa muy bonita, muy organizada, para que vayamos. Esta es la casa, es linda tu casa, ¿no? Nos sorprendió mucho la forma como ellos disfrutan de esta ducha. ¿Cómo la instala? Yo solo la pongo aquí. Se coloca ahí. Permiso, permiso. Espera, 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 porque mi mamá no va a tomar. Permiso. Y esto se coge. Voy a abrir el salto de esto. Ay. ¿Y qué es lo que te gusta de esta ducha? ¿Qué es lo que más te gusta de esa ducha? ¿Qué es lo que le gusta? Que hay muchas mojiquitas y se siente... Y cuando me acuesto, se siente como un masajador. Masajador. Como si se lo más grande. ¿Y es que tu hermanita no le gustaba por el chorro que caía tan fuerte? No, eso le pegaba bien duro. Ajá. ¿Y ahora? ¿La pasa mucho tiempo acá? Ahora ya le gusta y hasta juega tan. Me gusta la ducha. ¿Te gusta la ducha? Ay, qué linda. ¿Quién la hizo? La mamá. Me bañé porque yo estaba divertida. Ah, estaba divertida. Es que miren la ducha. Qué belleza. La felicito. Miren. Esta era una bombilla anteriormente. La ducha caía de esta manera. Le caía muy fuerte. Entonces la mamá lo que hizo fue inventarse este espacio. Miren, coloquemosla. Sí. Aquí está el espacio. Muy bien. Y ahora la ducha cae así. ¿Te gusta la ducha? ¿Te gusta la ducha? Sí. Les doy la felicidad de algo que les hizo su mamá. Sí. Sí. Qué historia tan hermosa la de esta familia. La de Pequi y su hermana. La ducha los tiene felices, ¿no? Muy. Bueno. Sí. Muy divertida. Bueno. Pequi, ¿cómo es tu canal de YouTube y tu canal de Facebook? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en Facebook soy el Pequi. Y también sigan a mi hermanita que es la Chusky. Ajá. ¿Tú también tengo? Pero que sea famoso, no lo soy. Pero vamos subiendo un poquito de videos que hemos subido a Facebook. Y también en TikTok soy el Pequi. ¿El Pequi? Creo que el Pequi porque mi papá también me ha dicho. Y yo estoy, y yo estoy la Chusky. Pero yo no sé si es el Pequi o no sé. Y yo estoy la Chusky. Y yo estoy la Chuska. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. De nada. Sí. Bueno. Este es su casa. Y ahí su historia. Una historia que nació primero con la ducha que construyó, que elaboró su mamá. Lo aprendió en internet. Y que en este momento a los dos hermanitos los está haciendo felices. Cosas para rescatar. En la sencillez está la grandeza. Y eso está pasando con esta familia. A valorar esos pequeños detalles. Ustedes vieron cómo lo disfrutan. Los invitamos a ustedes a seguir las cuentas de ellos. Tanto en Facebook como en YouTube. El Pequi. Ahora les vamos a dejar en la parte de abajo el enlace. Hay que seguir contando este tipo de historias. Soy Wilson Barco. Hacemos periodismo ciudadano. Hoy desde Lobo Guerrero. En el Valle del Cauca, Colombia.